¡Hola, manas! Saludos en mi iPad, yo soy Johanna Costa y bienvenidos a un nuevo video Y la que soport Manas, manas, manas Pues el día de hoy estamos de manteles super largos Así que nos arrastra y demás Porque ya somos 100.000 seguidores Ay, no lo puedo creer todavía Aún recuerdo cuando subí mi primer video Que fue hace como un mes No lo puedo creer, no lo puedo creer Bueno, a lo que vinimos Bueno, pues el día de hoy les venimos trayendo lo que viene siendo nada más y nada menos Vamos a hacer una pequeña bromita a mis amigos famosos Vamos a decirles que ocupo dinero para pagar mi departamento Y que no tengo y que estoy en la ruina total Ay, no, 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 ojalá, ojalá más de uno si me quiera prestar dinero, eh Hay que ser chonguitos, hay que ser chonguitos Bueno, la primera persona que le vamos a escribir es a Cecia Loaiza Truco Bueno, vamos a mandarle mensaje por mi iPad Saludos desde mi iPad Ojalá y se me quiera prestar dinero a la Cecia Bueno, pues aquí tenemos ya el Instagram de Cecia Loaiza A ver, voy a empezar a grabar pantalla para ver qué me va a decir mi hermana Qué nervios Y que me diga, no, ponte a trabajar Hermana, hola, ¿cómo estás? Oye, quería pedirte un favor Fíjate que me quedé sin dinero y ocupo pagar mi renta ¿Crees que tú me puedas prestar dinero? Ay, se lo acabo de mandar A ver, qué me dice, ¿ok? Ay, qué nervios ¿A quién le podemos escribir? Vamos a escribirle a Kim Chantal Ya tengo aquí el Instagram de Kim Chantal Vamos a empezar a grabar pantalla Ahí está A ver Listo, enviade Ojalá y me conteste Ay, no, qué nervios Bueno, ahora es turno de suavecito Va a ser nuestra próxima víctima Ay, no manches Ojalá ahí sí me prestan dinero, ¿eh? Nosotros escribimos Ya se lo mandé Un suavecito, por favor Me tienes que prestar dinero para pagar mi renta y demás Bueno, ya van a tres personas que le mando El próximo mensaje que se va a mandar Va a ser para Brianda de Yanara Briandita, Briandita, Briandita de mi corazón Vean, aquí ya tengo el Instagram de Brianda de Yanara A ver Ojalá y me contesten Listo Ya le mandé el mensaje a Brianda de Yanara A ver qué nos contesta mi niñe El próximo mensaje va a ser para Fer Durán Aquí está mi niña Preciosa Hasta ahorita nadie me ha contestado, ¿ok? Hermana, hola, ¿cómo estás? Oye, quería pedirte un favor Fíjate que me quedé sin dinero Y ocupo pagar mi renta ¿Crees que tú me puedas prestar dinero? Esto me da mucho nervio Esto me da demasiado nervio Pero vamos a ver quién me contesta, ¿ok? ¿A quién le podemos mandar un mensaje? Karol Castro Ojalá ya me conteste Aquí tengo ya el Instagram de Karol Castro Vamos a empezar a grabar pantalla Ya empezamos a grabar pantalla A ver Le voy a mandar mensaje a... Listo Ya se lo mandé ¿A quién le podemos decir también? ¿Qué? A Gomita Gomita Aquí tengo ya el perfil de Gomita Para mandarle mensaje A ver Ahí está Enviate Vamos a esperar a que me contesten, ¿ok? Le ves Gomita Ya miro el mensaje Ay, qué nervios A ver La próxima víctima Va a ser Katia Vlogs Contarnos el perfil de Katia Vlogs Para mandarle mensaje A ver ¿Qué me dice? A ver si me presta O no me presta, ¿ok? Ya se lo mandé Ya se lo mandé Ya se lo mandé Ya se lo mandé También le vamos a escribir A Alex Flores Aquí tengo A mi queridísimo Alex Flores A ver Ojalá dos Con dos que me contesten Ya hago mi renta Aquí está Ya se lo mandé 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 Hasta que todos Me contesten ¿Ok? Le voy a escribir También a Cedric Ay No pensé que Karol Me fuera a contestar Tan rápido A ver Ced Mejía Aquí tengo ya Ay, no, 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 no Que me lo deposite, plebes Aquí ya le voy a mandar Un mensaje al Cedric A ver si me llega A contestar el Cedric Porque se cotiza La chamaquita A ver A quien más También le puedo mandar Un mensaje La Dania Méndez oficial Plebes También me acabo de contestar La Kim Chantal Dania Méndez Aquí está Dania Méndez Esto es una locura Locura Dania Méndez Pegar Enviar 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 A ver si me contesta Si le mandamos mensaje A la Bella Cat A ver Ay, ojalá me contesta Porque yo ya somos Uf, íntimas Aquí está Ya le envié el mensaje Por favor, chonguitos Que me conteste Por favor, chonguitos Que me conteste La última persona Que le vamos a mandar El mensaje Es a Queen Buenrostro Ay, no ¿Qué estoy haciendo? Yohani Imagínate que todos Me depositen el dinero No, no, no Estoy en este Aquí está Ya se lo mandé Ya se lo mandé Plebes, pues vamos a esperar Unos minutitos Para ver Quién me ha contestado Para que me preste Según Para pagar la renta De mi departamento Así que A esperar A esperar A esperar Es ver 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 Plebes Pues ya pasaron Varios minutitos Y vamos a ver Quién nos contestó A ver Nos contestó Una Gomitame, ya me respondió. Me mandó audio de voz. A ver. Hola, mana. ¿Cómo estás? Mana, dime cuánto ocupas. ¿Qué te pasó? ¿Todo bien? Ay, gomita. Gomita se está haciendo esto. Perdóname. Mana, sí, bien todo. Pero ya ves que me robaron mi cel. Se fue con mis tarjetas. Tarjetas, mis tarjetas y todo. Ocupo pagar mi renta. Ahí está. A ver qué. A ver, la segunda persona que nos contestó fue Karol Castro. Ay, hasta me da miedo abrirlo, plebes. Me puso, holi, bebé. ¿Cuánto es? Bebé. Y una carita llorando. Ay, Karol Castro, perdóname la vida. Te voy a poner, ya ves que me robaron mi cel. Se fue con mis tarjetas y todo. Yo ocupo pagar, ocupo pagar mi renta. Ocupo pagar mi renta. A ver, vamos a ver quién es la otra persona que nos acaba de contestar. ¡Kim Chantal! Kim Chantal también nos contestó. Sí, bebé. ¿Cuánto necesitas? Le puse llaves que me robaron mi cel. Se fue con mis tarjetas y todo. Yo ocupo pagar mi renta. Vamos a ver qué me dicen. A ver si una cae. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le digo? Son 10 mil pesos. También la que nos contestó ya fue Queen Buen Rostro. Me puso, sí, hermoso. Mañana ya pagan y te puedo prestar. ¿Cuánto necesitas? Pagar mi renta. Son 10 mil pesos. Ayúdame, please. Ay, amigos, por favor, por favor, perdónenme si también te estoy a video. Son las únicas personas que han contestado hasta este momento. Vamos a esperar más tiempo para ver cuántas personas más me contestan. Bebé, pues, a ver. Ay, yo me contestó también Karol Castro. Me puso, mentira, estás grabando, te conozco. Ay, qué le digo, qué le digo, qué le digo. No, bebé, sí ocupo. Le vas a mandar audio, ¿ok? Bebecitas, sí los ocupo, please. Hazme el paro. Vamos a esperar más. A ver quién más nos va a contestar, ¿ok? A ver, eso es importante para esas personas. Plebes. Plebes, 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 plebes. Brianda de Yanara está escribiendo. Me puso, hola, amor. ¿Cómo? ¿Cuánto ocupas? Bebé. Ya lo escribí, le voy a mandar un audio. Ay, bebecita, por favor. Te lo pago. Te lo pago como en dos semanas, please. Ayúdame. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Dios mío santo. Son las únicas personas que han caído, ¿eh? Porque mi Cecia Loaiza, suavecito. La Fer, la Katia, el Alex, el Cedric, la Dania, la Bella Kat. Me han contestado. Ay, por favor, contéstenme, contéstenme. Contéstame, señor, con tu espíritu. Contéstame, señor, con tu espíritu. Plebes, 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 plebes. Han pasado 100 años y solo me han contestado 4 personas. Ay, ay, ay. Contéstame, Cecia Loaiza. Contéstame, Cecia Loaiza. Contéstame, Cecia Loaiza. A ver. Cecia Loaiza, como que me des money, money. Mando un audio, mando un audio, mando un audio. Pero, ¿cuánto ocupas, Jota? Pero, ¿cuánto ocupas, Jota? Me puso para mi renta. 10 mil pesos. Please, ayúdame. Te los pago en tres semanas. A ver. Ay, please, todo el mundo está contestando. Karol Castro, Karol Castro. Bueno, pásame tu cuenta para depositarte. Y dime cuánto, bebé. Uy, no, plebes, plebes. A ver. Lo que tú me quieras prestar. O si puede 5 mil. Está bien. También ya contestó las de Cecia Loaiza. Ella me puso, bueno, pásame tu cuenta para depositarte. Y yo le contesté, lo que tú me quieras prestar. Y me puso, y dime cuánto, bebé. Y le puse, o si puede 5 mil. Está bien. Vamos a ver qué dijo. Cecia Loaiza. Y me mandó audios. Pásame tu número de cuenta, Jota. Y ahorita te deposito, preciosa. Ey, pero va con interés, Cece. No creas que va así nomás. Yo cubro el 16%. Y si no me pagas a las tres semanas, te voy a subir. O sea, va a ir subiendo cada día. Así como tú sabes. Ponte a ti la expresión. Sí, bebé, no te preocupes. Yo te lo entrego en tres semanas. Yoga Beauty, Yoga Beauty, Yoga Beauty. ¿Qué estás haciendo? Plebes, también la persona que me contestó fue el suavecito. Me puso, oh, mal pedo, mi bro. Sí, no hay pedo. ¿Cuánto necesitas, Hermosé? Hola, Hermosé. Lo que tú me quieras prestar. Y le voy a poner una carita llorando. Porfa, me urge jueves. Ya le escribí el suavecito, pa. Plebes, también me contestó Kim Chantal. Y me puso, oh my God. Oki, pásame tu tarjeta. Bebé, muchas gracias. Sí, te la paso. A ver, mi número de tarjeta es... Pero le digo que es una broma ya. Ya te la mando ahorita. También ya le voy a contestar a Brianna de Yanara. Me puso, jaja. Sí, ya sabes que sí, bebé. Pero ¿cuánto ocupas? Bebé, ocupo 10 mil pesos. Una carita llorando. Te los pago en tres semanas. Vamos a ver qué me dicen. Plebes, y el que no me ha contestado... Justo me acaba de contestar también Karol Castro. Me puso, ok, está bien. Ya te la mando, bebé. Mi cuenta. Oye, no me ha contestado. Más que ellas. Bueno, vamos a seguir esperando. No perdemos nada. Yo espero aquí otro momentico. Otro momentico. Yo me contesto a mi la cuida en un rostro. A ver, le voy a contestar primero a la Chantal. O ¿cuánto me puedes prestar tú? Ahora sí le voy a contestar a Queen. Me puso, sí, bebé. Ahorita de verdad solo estoy esperando que me paguen a mí. Y se supone que hoy caía el pago. Pero aún no. Sí, bebé, please. Sí, bebé, please. Por favor. No hay más que me ha contestado. No hay más que me ha contestado. Le voy a escribir a Céselo Aiza. O ¿cuánto es lo que tú me puedes prestar? Hasta ahorita solo ellas me han contestado. No me ha contestado absolutamente nadie más. Plebés. Me acaba de contestar Brianna de Chanara. Y me puso lo siguiente. Si no te preocupes igual. Si no, luego lo vamos pagando con peinado chulo. Jaja. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Le puse a bebecita. Te amo. Gracias. Estoy grabando para mi canal. Jaja. Es una bro. Es una bro. Sí. Sí cayó. Sí cayó. Ay, me está contestando. Ay, mi Brianna preciosa. Me está escribiendo. Me está escribiendo. Gracias. Saludos desde mi iPad. Me puso. Jaja, maldito. Te amo. Jaja. Ya sabes que lo que ocupes aquí estamos. No es broma. Ay, preciosa. Me puso. Ya te dije que te presto un cel. Ay, sí. Es cuando Brianna supo que me robaron a mí mi celular. Yo fui a peinarla a los dos días, creo. Y me dijo, ay, supe que te robaron tu celular. Te presto un celular de los que yo tengo. Y le dije, ay, hermosita. Pero ya compramos el celular. Brianna, te amamos. Vamos a ver. Vamos a ver quién más cayó. Pues, al parecer, Brianna es la única que me ha contestado bien. Pues, es momento de decirle a Karol Castro que es una broma. Bebecita. Le puse, bebecita. Gracias, jaja. Es una broma. Estoy grabando para mi canal. Te amo. Gracias de todos por más. Oye, ¿por qué nadie me contesta? Ya me contestó una queen. Le voy a decir que es una broma. Bebé. Bebé. Bebecita, bebelú. Es una broma. Estoy grabando para mi canal. Pero muchas gracias, preciosita. Te amo. Me puso, jaja. Ay, se está riendo. Se está riendo. Queen Abonina Brown. Bebé, es una broma. Saludos desde mi iPad. Ay, si se la creyó. Si se la creyó. Me puso todo menso. Bebé, gracias de todas formas. Te amo. Nos vemos pronto. Me mandó audio, me mandó audio, me mandó audio. Eres un p... Güey, te lo juro que dije, no, pues sí, obvio, voy a ayudar a mi amigo. Pero también es como que, pues, te disto que a mí me paguen primero, entonces. Ay, no. Pero ya sabes. Yo te amo. Lo que necesites, aquí estoy. Hoy te mandamos un beso, Queen Abonina Brown. Love you. Love you. También ya le vamos a decir a Kim Chantal, que es una broma. Porque ella desde hace rato me dijo, pásame tu tarjeta. Le puse, bebecita, jaja. Gracias, te amo. Es una broma, me estoy grabando para mi canal. A ver qué me contesta. También le vamos a decir a la Cecia Loaiza, que es una broma. Saludos de mi iPad. Bye. Le dije a la Cecia. Saludos de mi iPad, Kim Chantal. A ver qué me dice la Chantal. ¿Plebes? Pues, nada más ellas me contestaron. Las demás personas no me contestaron porque creo que, pues, ya están dormidas. Pero a lo mejor mañana lo van a ver y me van a mandar mensaje. Ay, ya me contestó la... Ya me contestó la cara del Castro. Me puso, jaja, tonto, te amo más. Bebecita, gracias por quererme ayudar. Saludos de mi iPad. Saludos, Arturito. Arturito, Arturito. Ay, mi niño, me quiero ayudar. Te amamos, Karol. Le ves, el suavecito ya me contestó. Y me puso lo siguiente. Me puso, sí, hermoso. ¿Cuánto me puedes prestar? Le puse, ¿cuánto me puedes prestar? Te lo pago en dos. Semanas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me va a poner, ¿puedo marcarte? Ya lo veo. O sea, me sigue escribiendo, me sigue escribiendo, me sigue escribiendo. Me puso, sí. ¡Holi! ¿Eh? Hermoco. ¿Qué onda, hermosé? Oye. Oye. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Me vas a prestar sí o no, la neta? Sí, güey. ¿Cuánto necesitas? Pues, ¿cuánto me vas a prestar? ¿Aceptas este pago con OnlyFans? Ay, no, manche, suave. No te creas, güey. Ni vos. Pues, te lo quiero. Nada más, este... ¿Cómo está el show? Este... No, pues, ahorita no está dejando el YouTube. Hasta el siguiente mes se ve esa lana, hermosé. Sí, güey, sin pedos, sin falla. ¿Cuánto necesitas? O sea, igual y a lo mejor yo no te puedo prestar todo, como dices, pero sí te puedo prestar una lana sin broncas. ¿Pero cuánto me puedes prestar tú? Pues, no sé, unos 10, espérate, 15. Ay, no, es demasiado. Si no, después con qué te lo voy a pagar. No manches. Pues, ¿cuánto pagas de renta, hermosé? Pásame el contacto de tu retero. Me están cobrando más. No, pues, que ustedes también viven en una zona muy pipiris, nice. Pues, ¿según yo era mi vecino? No, ya no, ya me salí. Oh, my God. Y ahí hubo en otra, en otro departamento. Pues, dime entonces, ¿cuánto necesitas? ¿10 está bien? Sí, te voy a pasar la cuenta. Hecho, pues. Bye, hermosé. Bye. Échale muchas ganas. No le dije que era una broma. Suavecito. Estoy grabando para mi canal, hermoso. Muchas gracias, de todas maneras. Love you. Ay, se me pasó decirte. Saludos de mi iPad. Tengo amigos que sí me van a prestar dinero cuando en verdad se me atore la renta, eh, la verdad. Ya, güey, le vamos a marcar esto, besito. Hermosé. Hermosa. Estaba grabando. Me asustaste, güey. Dije, ay, no más, güey, no quiero que esté, güey, se quede sin casa. Ay, thank you, hermosé. Güey, güey, qué bueno que todo bien, güey. Sí. Me voy a hacer una bromita, que se vaya tendencia. Dejen su radio. Oye, escucho el plebe, ¿eh? Ay, güey, me gusta saludarte. Cuando regreses a Tomecoso, nos vemos. Ok, gracias. Ok, hermosé. De Nati, bye. Ay, güey, suavecito. Se me dice que vayan a seguirlo todos, ¿ok? Pues sí, creo que son todas las personas que me contestaron. Porque como les digo, ya están dormidas a lo mejor. Pero bueno, manas, hasta aquí llegó este video. No olviden suscribirse, darle like, activar notificaciones, compartirlo con todos sus amigos. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Shaito Valdés. Breves. Ya me iba yo. Pero me contestó la Kim Chantal. Me contestó. Me puso. Qué perra eres, Giovanna. Ahora tú préstame a mí. Saludos de mi iPad, hermosita. Bye. Truco. Bueno, ahora sí, bye.